Por aquello de que los seres humanos nacemos con derechos intrínsecos que fueron reconocidos y consignados en la Carta de los Derechos Humanos por Naciones Unidas en la década del 40 en el siglo pasado, el exsecretario de la ONU, Kofi Annan, impulsó en 1999 la formulación del llamado Pacto Global, mediante el cual la organización y el empresariado mundial, se unirían en la consecución y cumplimiento de 10 principios básicos en cuatro áreas fundamentales como son derechos humanos, derechos laborales, protección ambiental y la lucha contra la corrupción. El objetivo, lograr un crecimiento económico duradero en el contexto de la globalización. No hay una receta especial, no hay una receta mágica para la implementación del Pacto Global en ninguna empresa del mundo. De hecho, una de las tareas del Pacto Global es que se forme parte de la empresa dentro de su propia estructura. Ha sido así como cada país ha creado su capítulo de dicho pacto, adhiriéndose en Dominicana hasta el momento, 154 empresas que incluyen ONGs e instituciones educativas, que constituyen la red empresarial, encabezada por un comité gestor compuesto por cinco de ellas, entre las que se encuentra el Central Romana Corporation, que asumió la realización de la primera conferencia taller de interiorización de los principios del Pacto Global, y cuyo cumplimiento debe llevar a las naciones involucradas a acercarse a la meta de los objetivos del milenio para el año 2015. Yo recordaba este punto del señor Kelly, y dice, y voy a traducir, la responsabilidad social empresarial tiene que ser un esfuerzo para informar a la política pública, o las políticas públicas, porque los dilemas o los problemas de responsabilidad social empresarial, como hemos estado tratando hoy, tiene un vínculo directo con el fallo del gobierno. Así se manifestaba el también titular de la Comisión Presidencial para el Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio durante la citada actividad, para enfatizar la importancia del trabajo mancomunado entre los sectores oficial y privado, desde una posición de liderazgo y responsabilidad también de este último. Hay mucha mayor conciencia social en el empresariado de lo que se le quiere dar crédito. En cuestión de 7 o 8 meses yo he estado en contacto con centenares de empresas, se han logrado, conjuntamente con otros, que hay más de 200 firmantes. Este es un verdadero éxito. Si comparamos esto internacionalmente, como por ejemplo con México y con Brasil, hemos superado numéricamente de estos países. Los 10 principios que estructuran al Pacto Global resumen el compromiso de respetar y hacer respetar los derechos humanos, la libertad de asociación, erradicar la discriminación, el trabajo forzoso y el trabajo infantil, mantener un enfoque preventivo que favorezca el medioambiente, promover una mayor responsabilidad ambiental, desarrollar y difundir tecnologías respetuosas con el medioambiente y trabajar contra la corrupción, valores universales considerados fundamentales para satisfacer las necesidades de la población mundial. El Pacto Global todavía no es tan conocido en el país. Hoy hemos tenido más de 100 personas acá y creo que cada uno de ellos va a ser propagandista del Pacto Global, frente a sus colegas y frente a las comunidades. Y con iniciativas así y en otras compañías, en otros sitios, podemos dar mucho mayor conciencia de cuáles son los objetivos del Pacto Global. Teniendo como escenario Casa de Campo, más de un centenar de ejecutivos y empleados del Central Romana Corporation participaron en esta primera conferencia-taller de interiorización de los principios del Pacto Global. Tratamos de que a nuestros ejecutivos, a nuestros gerentes, en los diferentes negocios del Central Romana, tuviera una visión completa, amplia, de lo que significa el Pacto Global y de los contenidos de los 10 principios básicos. Pero además, que ellos se permitieran comparar los 10 principios del Pacto Global con las cosas que hacemos día a día en Central Romana Corporation. Central Romana Corporation es una empresa muy amplia, con una gran incidencia en responsabilidad social, una gran participación en los proyectos comunitarios, en las acciones con la gente. Entonces, desde ese punto de vista, nos interesaba que las personas nuestras compararan el Pacto Global con sus realizaciones. De cara al rol del país como signatario del Pacto Global, la iniciativa fue saludada por el gerente ejecutivo del Pacto Global República Dominicana, John Gagin. Nosotros estamos muy complacidos de que Central Romana asumió un liderazgo en el nombre del Pacto Global de las Sanciones Unidas. Este taller ha sido un hito importante en la historia del desarrollo del Pacto Global de las Sanciones Unidas aquí en el país. Y esperamos que las otras empresas van a replicar sus acciones y los resultados de este taller deben ser realizados no solo por Central Romana, pero también otros. ¿Cómo vamos a regar todo lo bueno que tiene Central Romana? Durante una tarde completa y tras las exposiciones del lugar, se conformaron grupos de trabajo que intercambiaron inquietudes y criterios en torno a qué pueden hacer para ampliar y mejorar las acciones relacionadas con los principios del Pacto Global dentro del capítulo de responsabilidad social que ejecuta el Central Romana Corporation y su rol de liderazgo empresarial de cara al mismo. Mantener el compromiso asumido por la empresa en las áreas de recursos humanos, medioambientes y planes sociales. Mantener y fortalecer los principios a través de la registración. Respeto y actitud positiva por la gente. Esto es programa de bienestar social, aumento de la capacitación y desarrollo, aumento del fortalecimiento de las relaciones laborales y entrada en la empresa en base a competencias. Más de 3.000 empresas en 90 países, miembros, forman parte del Pacto Global y en República Dominicana, el Central Romana Corporation fue una de las primeras en adherirse al compromiso en torno a esos 10 principios éticos. A mí me interesa mucho esto desde el punto de vista de la comunidad y de las cosas que podemos hacer para seguir mejorando el desarrollo comunitario y la calidad de vida de las comunidades donde vivimos. John Geigen, en su calidad de gerente ejecutivo del Pacto Global República Dominicana, reconoció el esfuerzo del Central Romana por transmitir a su personal los principios asumidos y recalcó la importancia de convertir el impulso de la globalización en una fuerza positiva a favor de todos, exhortando a las empresas que aún no integran la red empresarial del Pacto Global República Dominicana a que lo hagan asumiendo los retos, destacando los valores éticos y aprovechando las oportunidades.